Durante la mañana un grupo de comerciantes denunció agresiones y los organizadores de la protesta se desvincularon de esos incidentes. Por otra parte, el Ministro del Interior criticó este paro y también los piquetes en los accesos a la ciudad. Mientras transcurría el paro general convocado por las centrales sindicales opositoras, los vecinos y comerciantes de la Avenida de Mayo en el centro corteño fueron blanco de aprietes y hasta rotura de vidrieras por parte de grupos que los obligaron a cerrar sus negocios. El Secretario de Seguridad, Sergio Berni, recorrió la zona para dialogar con los afectados y aseguró que están identificados los agresores. En realidad lo que pasó aquí en la Avenida de Mayo es una muestra de lo que fue durante toda la mañana el accionar de aquellos grupos que a través de la violencia, el apriete, la extorsión y el amedrentamiento han realizado en estaciones de servicio, en los bares, en los locales donde la gente quería ejercer su derecho constitucional de trabajar libremente, han sido extorsionados durante todo el día con violencia. Me parece un gran piquetazo político que nada tiene que ver con el reclamo legítimo de los trabajadores. El gobierno calificó al paro como la huelga de la prepotencia y el autoritarismo y señaló a la CGT y CTA opositoras como organizaciones alejadas de los reclamos de los trabajadores. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, dijo que los piquetes se constituyeron en una coacción a la libertad de los argentinos que querían ir a trabajar normalmente. Este es un paro de la prepotencia, del autoritarismo, de la violencia, que ha mostrado la peor cara de algunos dirigentes sindicales y de algunos dirigentes de las patronales rurales. Creo que este paro ha obligado a miles de argentinos a que no puedan ejercer libremente el derecho de ir a trabajar. Yo les pregunto a quienes nos están viendo si eligieron no ir a trabajar o dejaron de ir a trabajar por miedo a que les ocurriese algo. Cortes de vías, cortes de rutas, cortes de acceso a la ciudad, micros apedrados, comercios violentados. Por primera vez en 30 años de democracia hay un paro general con piquetes. El piquete es la negación al paro, a la voluntad expresa del trabajador de no ir a trabajar por tal o cual reclamo.